Que onda amigos y amigas de YouTube, soy su amigo el Roger y una vez más con ustedes Esta es la tercera entrega de ginecología y obstetricia Las preguntas pues que ya vinieron en los enarms anteriores las tenemos aquí Y vamos a checarlas, vamos a hacer los simuladores y este va un poquito más rápido Primero un saludo a todos, a ti interno, a ti pasante, a ti estudiante, a ti también semestruoso A todos y a ese que ya se tituló también y que va por su tercera vuelta al enarm Un saludote amigo, si se puede, todo se puede en esta vida, háganlo con corazón Y bueno antes que nada, quería comentarles una cosa, bien importante El 80% de los que ven los videos de esto de plataforma enarm y de preguntas enarm Los ve y no se suscribe, vato si estás viendo esto, escuchándome, suscríbete ¿Sale? Suscríbete, dale un click aquí, suscribirse al canal del Roger Suscríbete por el amor de Dios, no te cuesta nada wey O sea, suscríbete y así yo pues me voy a sentir feliz Y si yo estoy feliz, hago videos Y pues si hago videos tú estás viéndolos y aprendiendo también conmigo ¿no? Entonces, esto es recíproco como diría mi compa Entonces, vamos a darle a la tercera parte de ginecología Que bueno, pues tal vez nos vengan preguntas que ya hemos checado Preguntas que ya hemos visto, pero la neta no hay pedo Si ya las vimos, las pasamos en chingas Si no, pues acá las contestamos ¿no? Obviamente Y bueno, pues esto dice así Uno Dos Tres ¿No? Ah, ok Dos Tres Y ¡PUM! Empezamos ¡PUM! Efectos especiales wey ¡PUM! Ay cabrón, no dejo de decir mamadas ¿verdad? Por eso los videos se hacen bien largos Porque no dejo de decir chingaderas Ay amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Estoy muy solo ahorita Estoy solo Necesito hablar con alguien Ok Bueno, vamos a checar esta pregunta Ya saben Datos importantes Es una mujer de 31 años de edad Está embarazada 23 semanas de gestación Dice que tiene amenaza de parto pretérmino Ok Bueno, dice que aquí Que la respuesta fisiológica Durante el embarazo Es la inhibición de la secreción De las plostas gandinas En el endometrio Y por la acción De la siguiente hormona Ajaja Ajaja Pues obviamente Obviamente Va a ser por algo Una atropina crónica wey O sea La verdad no sé No sé Esa pregunta no la habíamos checado Y la han preguntado En algún enarm Lo preguntaron Y así como yo Alguien Puso Bueno, la atropina coriónica Pues bueno Ajá Esta es una paciente Que tiene Pues El síndrome de ovario poliquístico Tiene disurtismo Tiene la anovulación Y pues tiene acné Y pues Acá Está gordita Bueno pues No se puede embarazar Entonces aquí tenemos Un caso De Pues Un ovario poliquístico Y ya lo habíamos checado En otro Ya lo habíamos checado En la Primera parte me parece Así que Rapidito Si trato de cromifeno Para las que se quieren embarazar Soltera Sin vida sexual Presenta tumoración En mama izquierda En cuadrante inferior Externo Única y dolorosa Durante la menstruación Ok 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 Esta no la habíamos visto Es una mujer que tiene Mastalgia Tiene 23 años de edad Y la mastalgia Le da durante la menstruación Y eso Ocurre casi siempre Con Por ejemplo Los Fibrodenomas Que se pueden presentar En la mama Son De ese tipo de índole Actúan Con la menstruación No voy a hablar tanto Dice que para hacer El siguiente estudio Más bien Para confirmar El La teología De esta patología Necesitamos hacer Su estudio Confirmatorio ¿Cómo vamos a confirmar algo? Pues Biopsiándolo ¿No? Si Si tu quieres confirmar algo Aquí en China Lo vas a biopsiar Para ver Que es ¿Sale? Inclusive Muchos dicen que Los fibrodenomas Pues Que mayor a 2 centímetros Se tienen que quitar Pero Yo he visto que Para arenar Fibrodenoma Del tamaño que sea De 2 por 2 De 1.5 por 2 Lo quitamos ¿Sale? Bueno Ok Esta mujer Vamos a ver 71 años de edad Masa abdominal Aparentemente Pues que está creciendo Rápido en 6 meses Ok Poliuria Y Pues no se sabe Hasta donde llega el tumor Y que es De la forma del útero Ok No hay anexos Dicen que es una masa Abdominal De 20 centímetros De diámetro O sea Es una cosa tremenda El diagnóstico Más probable es Nos dice Endometrioma Miomatosis uterina O sea Mamón Tumor mesentérico Y tumor ovárico Va a ser tumor ovárico El pedo aquí es que Tuvo hijos Vato Ah pero Abortó Vamos a poner tumor ovárico Porque Pues es gine ¿No? Si no La mujer de 25 años Que tiene una Servicitis Por tricomona vaginalis Ya recibió tratamiento Hace 3 meses Entonces Entonces Ok Son preguntas algo difíciles Porque Esta paciente Le caería de chuladísima El metronidazol Pero como ya recibió tratamiento Previos Suponemos que ya Le dieron metronidazol Yo voy a poner metronidazol Lo voy a poner Si no va a ser Tornidazol No hay pedo Pero Lo voy a poner Una mujer de 19 años Ok Gesta 3 para 1 Con un embarazo De 33 semanas De gestación Presenta evacuaciones Diarréicas Náusea Vómito Y disuria Enesmo Dolor en fosiliaca Este ya lo vimos ¿No? Este ya lo vimos Es una pielonefritis Basta Con comentar Que es pielo Porque tiene la irradiación En la región En la región lumbar Y tiene la fiebre De 38 grados Y El dolor en fosailiaca Que pues Característico De una piel Entonces vamos a darle más Mujer de 33 años De edad Gesta 2 para 1 Prueba de embarazo Positivo Se calcula La edad gestacional Que es de 10 meses Perdón De 10 semanas La madre Les digo que tengo un problema Ahorita no sé Por qué Ando Pendejeando Pero Creo que me bañé Y se me Bajó la euforia Y ando todo pendejo Pero bueno No hay pedo Pueden reírse ahí en su casa De las pendejadas Que digo De cómo hablo Y pueden hacerlo Con mucho gusto ¿Ya vieron qué es? ¿Ya vieron qué es esto? ¿Eh? ¿Chingado? Así Ah Ok ¿Se acuerdan Lo que les dije? Que si Tenemos un Registo Registo Ya parezco Mi maestra Que me daba Clases Güey Tan madre Qué vergüenza Si tenemos un registro Cardiotocográfico De este Pinche bebé Y sabemos Que va a abortar Es un aborto Diferido ¿Se acuerdan La pregunta anterior? Pues que era Un aborto inevitable Porque Por el líquido Amniótico Que ya no se veía En el ultrasonido Pues ahora Tenemos un aborto Diferido Donde ya tenemos Un registro De la vitalidad fetal Entonces Como tenemos Un registro De la actividad fetal Va a ser Un aborto Diferido Ya Siguiente Ok Esta creo que es nueva Pero vamos a leerla Es una mujer De 40 años De edad Con preeclampsia 34 semanas De gestación Y preeclampsia Severa Dice que este tipo De paciente La situación Fisiopatológica Que determina La aparición De la preeclampsia Es la Lesión Del endotelio De los vasos Sanguíneos Liberación De proteínas Como finolactina Que producen Activación Y adhesión De plaquetas A su endotelio Presencia De gromeroesclerosis Y pretrofia celular Cambios Degenerativos Tubulares Ok La presencia De gromeroesclerosis Si O sea Se puede dar En lo que es La preeclampsia Eclampsia Pero esa no es La situación Fisiopatológica Que determina La aparición De eclampsia Disfunción Endotelial Secundaria Al déficit De factor Relajante Endotelial Dependente De óxido Nítrico Pues creo que va a ser La lesión De endotelio De los vasos Sanguíneos Wey Creo Yo creo Yo creo que si A huevo Mujer de 36 Años de edad Acude Pues Al servicio De urgencias Con preeclampsia Hace un año Resuelto Por vía abdominal Inicia un trabajo De partas Hace 6 horas De su llegada Al hospital Se encuentra Con producto Técnico vivo Tiene distocia De trabajo De parto Esta mujer No abre El canal Cervical Y lleva más De 6 horas Y recuerden Que cuando tenemos Más de 2 horas Que no dilata Esta mujer Hay una distocia Ya saben Ya saben Ya saben que vamos A hacer aquí Ya saben Cuál es la respuesta Muchachos De inmediato De inmediato De inmediato Estoy entre la 1 y la 2 Que pueden ser las soluciones cristaloides Más derivados semáticos Así como que ¿Por qué güey? ¿Por qué Roy? Pues sí ¿Por qué? No sé Pero vamos a ir por cesárea Porque Es de inmediato O sea Putiza Mujer de 75 años De edad Siempre tuvo Ciclos menstruales Irregulares Chim Irregular Tuvo síndrome Ovario poliquístico Nunca tuvo vida sexual ¿Eh? Y su menopausia Fue a los 50 años Hace 12 años Tenía terapia De reemplazo hormonal Con base de estrógenos Sin progestágenos Y estaba presentando Un sangrado Transvaginal Abundante Güey Cáncer de endometrio El estudio de elección Para corroborar El diagnóstico Es Va a ser El legrado fraccionado Güey Vamos a ser Un legrado fraccionado No sé Por qué Porque Ok Corposcopía y biopsia Pues Eso es más Para el cérvix ¿No? Para un cáncer De cérvix El ultrasonido Pélvico Y trasvaginal Claro Claro que pues Este Nos puede ayudar Al diagnóstico Pero creo que no es El estudio de elección Para corroborar El diagnóstico Bueno Es que dice Estudio de elección Tomografía Abdominar Y marcadores tumorales De marcadores tumorales Definitivamente Los marcadores tumorales Lejos de ser Un estudio Para diagnosticar Es un estudio Más que nada Para residivas O para ver Evolución de enfermedades Ojo No se vayan con esa Pues Viada Yo opino que Es que dice Estudio Chingada madre Hasta siento que va a ser La colposcopía Me vale madres Voy a ponerle Grado fraccionado Ok Esta es una mujer Que Tiene 36 semanas De gestación Está teniendo Mucha actividad Uterina Tres contracciones Dolorosas En media hora Dilatación De exervis De 5 centímetros Con 90% De borramiento Y encuentra Producto encajado O sea que ya el morro Ahí está Cajadito Listo Para considerar Si esta paciente Se encuentra en fase activa De trabajo de parto Se debe tomar en cuenta Principalmente La frecuencia De contracciones Yo creo eh Si me pueden ver Vamos a darle Ok Esta ya habíamos visto Es la mujer Que tuvo Hemorragia posparto Y que para considerar Que es una Hemorragia posparto Debe haber una pérdida Más mínima De sangre De mil No perdón De 500 Ya le iba a poner mal Otra vez 500 Ah cabrón Y esto que Mujer Mujer de 52 años De edad Que tuvo Cuatro embarazos Dice que tiene Cuerpo extraño En la vagina Urgencia urinaria Dolor en hipogastrio Y constipación Y sangrado ocasional Poscoito Desde hace aproximadamente Un año Parece un cistocele Por la sensación De cuerpo Que está en la vagina Por la incontinencia urinaria Por la constipación Parece un cistocele Cistocele Y bueno Pues paracistocele Histectomía No Definitivamente no Ejercicios de Quejel Quejel No sé Hay gente que le dice Como se le dice Un pinche huevo Gente que le dice Como quiere Gente que le dice De muchas formas Quejel Con acento Definitivamente Los ejercicios De quejel Pueden ser Más no Sabemos Si es la correcta La cirugía Pélvica Reconstructiva Puede ser también A lo mejor Necesitamos Porque yo En todo caso Dejaría un pesario Pero creo que No me da la opción Y voy a hacer La cirugía Pélvica Reconstructiva Para quitarle Ese prolapso Que tiene ahí Radioterapia Tampoco No creo que se Solucione el cistosele Con radioterapia Ok Esta no la hemos tenido Aquí No la hemos Resuelto Ni contestado Es una mujer Con cuatro Pues este Gestas Cuatro embarazos Tiene un embarazo De 33 semanas Ahorita Actualmente Sin control Prenatal Que raro La verdad Y presenta salida De líquido Transvaginal Claro Y posterior Sangrado Genital No muy abundante En dolor Intermitente La siguiente opción Terapéutica Disminuiría La manera Pues importante De la mortalidad O moro y mortalidad Perdón Ya estoy bien Pendejo Del producto Treinta y tres Del producto Del producto Inducción de madurez Pulmonar Porque está en Treinta y tres Semanas de gestación Y cuando están De treinta y cuatro Para abajo Se da Pues la inducción De madurez pulmonar Para el producto ¿No? Obviamente Que la tocolisis Y los antibióticos Son buenísimos Para la ruptura De membranas Prematuro O inclusive Para el Este Para la presenta Previa Pero yo voy por esta Porque es para el producto ¿No? Para el producto Ok Aquí El caso clínico Que ya lo checamos Hace mucho tiempo Es la paciente Que tiene endometriosis Y quiere Pues un tratamiento Para la endometriosis Que es la progestina Viene por Por el dolor Incapacitante Y vamos a darle Progestina Endometriosis Dolor incapacitante Progestina No se les olvide Muchachos Ah Esta es buena Esta es buena Mira Adolescente De 15 años De verdad Con gesta 1 Extraída por su madre A consulta Pues por presentar El embarazo De 35 semanas De gestación Y tiene dolor En hipigastrio Cefalea Hipomotilidad fetal Y ya Y la TEA De 150 a 100 Es todo Que nos da Ok Esto Esto es una Pre Preclamacia Severa ¿Por qué? Porque ustedes dirán No me ames ¿Cómo sabes? Bueno pues El dolor en hipogastrio De la cefalea De la hipomotilidad fetal ¿Verdad? Y aparte que es un adolescente Que tiene 15 años Yo creo que es una Preclamacia severa Por el dolor en hipogastrio En hipogastrio Perdón Chingado Me caga equivocarme Pero yo tengo que hacer Estos videos Así en vivo Preclamacia severa Chingo A 20 Si no Ok Esta está chida Dice Que es una mujer De 43 años de edad Nulípara Diabética Hipertensa Madre fina Por cáncer uterino Ok Tuvo su vida sexual Dice que Es sexualmente activa Sus 43 años Señora Ya ni yo Y no usa Condón Ah que paso señora No manche Ya está fallando ahí eh Tache Tache la señora Por no usar condón Tuvo cáncer de mamas Ya Fue Pues resuelta Su control fue negativo Y refiere que Hace 6 meses Tiene Menstruaciones Irregulares Que se presentan En lapsos Cada vez más Cortos de tiempo Tiene palidades de piel Cervix erosionado Sangrado De características Catameniales Y profusos Ustedes que creen chavos Yo creo que es un Cáncer Pues si no 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 sé La neta No sé A veces A veces Los Cervix erosionados Pueden ser por Infecciones vaginales Por una cervicovaginitis Pero bueno Es que aquí está Ablación endometrial También puede haber Un cambio Ahí Porque pueda Que esta paciente Esté entrando A la menopausia Joder Su perra Madre ¿Qué haríamos? Yo voy a poner Histectomía Porque Pues yo creo que Ya no va a tener hijos Y ¿Más vale prevenir? Chingue su madre Vamos a darle Porque A lo mejor Nos dicen que es Conización Porque Muchos te van a decir Que no Que las nuevas guías Que con Nick 1 Nick 2 Y que es Vigilancia Y luego Conización Vete a la verga No me importa Tu pinche Nuevas guías Wey Aquí esta mujer Pues creo que Tiene paridad Satisfecha Porque no quiere Tener hijos Ya a sus 43 años Si está sangrando Le voy a quitar El pinche cervix Le voy a quitar ¿Qué más quieren Que haga compas? Ay cabrón Esta mujer ¿Qué pedo? Patología tiroidea No se puede embarazar Ritmos irregulares Pasa hasta 6 meses Piel seca Cae de cabello Cefalea Mucosas secas Piel Mamas simétricas Turgentes Ok Bien 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 La testosterona Está elevada Para ella La prolactina Está Poquito elevada Creo que 25 Es el límite Por los datos O sea Ok Tiene su patología tiroidea Wey Vale Voy a poner Síndrome ovaria polquístico Porque no se puede embarazar Porque Este Por sus periodos irregulares Inclusive hasta por la piel seca Cae de cabello Síndrome de cuchin Pero No wey Síndrome de ovario poliquístico Una mujer que acude por amenorrhea de dos meses de evolución Durante su estudio Se encuentra Hiperprolactinemia Se presenta el hallazgo En esta paciente Puede explicar por Pregunta y un fácil Ojalá vengan así Están todos de acuerdo Ni siquiera me voy a detener A explicarles esto Ya tienen que saberlo Muchachos Voy a hacer videos De clases Así Voy a ser más respetuoso En mis videos Voy a hacer videos Donde Toque temas importantes De plataforma Enam Con flashcard Información rápida y precisa Para enanar Y para tu vida diaria Y para tus parciales Wey Entonces Está de más que te explique Que cuando se inhibe La gonadotropina corónica Pues la polaquina Suele aumentar Porque Una inhibe la otra Entonces Si una no está presente En este caso La gonadotropina corónica No va a haber ese efecto Feedback Que le quite El power A la prolactina Ok Es una paciente Nulípara Sexualmente activa Que tiene tres parejas Sexuales Y dicen que Que los hombres Son Los promiscuos Y los hombres Son Los que Contagian a las mujeres De todo tipo De enfermedades ¿Verdad? Sí, claro Aquí en México El hombre Siempre tiene la culpa Pero bueno Ok La mujer Tiene Parece que Una piel Porque tiene dolor En ambas fosas Ciliacas Dolor incapacitante Yolanda positivo Dudoso Fondo de saco doloroso Escaro sangrado oscuro Guante Ok Esto es Una Epi Es una epi Que le vamos a dar a epi Que le vamos a dar a epi Así ambulatoriamente El cipro Con la doxiciclina Güey Porque recuerden Que los agentes Etiológicos de epi Más importantes Es la gonorrea Y la clamiria Así que vamos a darle A la gonorrea Y a la clamiria Así Pensando que Pues Es una promiscua ¿No? Me dejo Infecciones por perad 5% No sé La neta Ok Hay una mujer Que quiere que Detectemos temprano Si va a tener Síndrome de Down O no Su Bebecito Y obviamente Le vamos a hacer Una prueba De velocidades Coriónicas Aquí está Vámonos Rápido Mi hija está De 26 años De edad Tiene VIH Se quiere embarazar Y dice que Pues Como que Con cuánta Carga viral Puede tener Para que Puede tener Su parto Vaya vaginal Yo soy un experto En VIH Y es menos de 500 copias Ok Mujer de 23 años de edad Con vida sexual activa Acude al consultorio Refiriendo a su salud Vale, es cierto Tiene clamidia Dice que Es una característica Importante De clamidia La causante Del más de 70% De salpingitis Aguda Sí Sí ¿Puedo calentar Con el camarito? ¿Uno? ¿O de los dos? Uno No más Bueno Mujer de 26 años de edad Con antecedentes De su dediu Hace cuatro meses Dolor pélvico Fiebre Náuseas Malestar general Ok Ok Paredes Lo que acaban de ver es mi mamá interrumpiéndome, me preguntó que si quería un tamal, pues Tengo que consentirme ahorita, si ustedes pueden quedarse con sus papás, tienen ahí y no dicen nada ni se quejan de ustedes Yo les recomiendo que se queden con ellos y trabajen y guarden dinero y rasquenles a sus jefes, wey, sale, les conviene, eh, no, eso de independizarse, no, no sean pendejos Yo sé que quieren tener su vida y todo el pedo, pero, wey, aquí estás, feliz, no pagas renta ni nada, wey, así que Si sigues viviendo con tus papás, te recomiendo que lo sigas haciendo, inclusive cuando ya salgas de la residencia, wey No sé qué pedo con esta pinche pregunta No sé ni de quién, voy a poner grado 3, me vale verga Finish Questionary, vamos a ver si quedamos en Medicina Familiar Y quedamos en Medicina Familiar Eh, no sé, fue peor Ok, quedamos que esta no me la sabía Entonces, por la progesterona se inhiben las pinches prostagrandinas en endometrio Eh, si quieren leer esta mierda, lo leen Ya vimos para la mujer que quiere embarazarse y tiene la... el síndrome de ovario poliquístico, el citrato de cromifeno Si quieren checarlo, lo checan, le dan pause y ya se lo leen Ok, para la mujer que es sexualmente activa y que tiene una tumoración en mami izquierda Como les dije, siempre para confirmar el diagnóstico es biopsiarla, pinche mamá Ok, entonces pueden checar ahí por qué esta pregunta fue nueva y pueden checar aquí las respuestas y por qué no y por qué sí ¿Verdad? Dice aquí, ojo, para la pregunta es clara, dice, para confirmar el diagnóstico la prueba confirmatoria siempre va a ser la biopsia aquí en China Ay, muchachos Andy, pues, la mujer de 71 años de edad que jamás pudo tener un hijo Y que tenía el sangrado, pues, acá Y que tenía la masa abdominal que le estaba creciendo sin chinga y la poliuria y la dificultad de evacuaciones y las alteraciones digestivas inespecíficas Y la masa del tumor así grandote es un tumor ovárico Bueno, entonces pueden checar que endometrioma es para mujeres de edad fértil, ¿verdad? Lo descartamos completamente Neumatosis uterina también lo podemos ver en pacientes con edad fértil Lo descartamos completamente El tumor mesentérico, bueno, pues, tiene desintomatología abdominal, pero es muy inespecífica Aunque es compatible, pero lo descartamos por completo porque estamos en ginecología Y bueno, tumor ovárico, aquí como pueden ver Se checan la pregunta, se checan aquí la respuesta Y por qué es tumor ovárico, yo ya lo sé Y no voy a detenerme a leerlos Porque ya tenemos Ah, mira, ¿qué hubo? El tratamiento de segunda elección, tinidazol Aquí nos fuimos con la finta Pero bueno, en caso de que tengas a una paciente con tricomona vaginal Y si diste metronidazol y no funcionó Pues ya tienes aquí que el tinidazol es de segunda opción Y es cuando no funciona el metronidazol Yo me fui con la finta porque dije Ah, pues el de elección, ¿no? Metronidazol Pero les dije, si no les dije Si no es metro, es tinidazol Y es una pregunta así Derenarme Esta es denenarme así, bien culera Porque te confunde, güey Me mocho un huevo si no es denenarme La paciente que tiene la cistitis Con fiebre y dolor lumbar Piel nefritis Aquí les dejo Para que lo chequen Si quieren checarlo Si no, pues no Y aquí está la pregunta del aborto ¿Qué onda? ¿Se acuerdan que les dije? El aborto diferido es cuando tenemos un registro Cardiotocográfico del pinche bebé Bueno, ahí que le checamos la frecuencia cardíaca Si quieren leer los diferentes tipos de aborto Y por qué y cómo Se los leen Se lo aprenden de machete O más bien los datos clave Los datos pivote Ok La fisiopatología de la eclampsia Y de la preeclampsia, perdón Discúlpenme, mi pendejes Es la lesión endotelial de los vasos sanguíneos Ok Aquí tengo más explicaciones Y estas no me voy a detener muchísimo Solo es para que les den pause La lean, aprendan No sean como yo Que nomás conteste O sea, yo no Me detengo a leerlos Ustedes deténganse a leerlo y aprendan Yo ya no estoy para aprender Estoy para realizar Bueno, entonces aquí tenemos a la paciente Que tenía este El evento obstéptico Y pues hace un año Pues resuelto por el abdominal Inicia trabajo de parto Hace seis horas Que tuvo el sangrado vaginal Y la dilatación de cervix Etcétera Así que aquí lo Nos fuimos con la finta Yo les dije Más bien yo me fui con la finta Si no es cesárea Es la solución cristaloides Más derivados semáticos Pero Bueno Para la otra Que ven una pregunta como esta Y que diga Deberá indicarse de forma inmediata No piensen en cesárea Güey Porque pues antes de abrir A la mujer Métanle en su suerito Métanle en sus soluciones cristaloides Métanle en sus derivados Hemáticos La explicación Si quieren pausarla y leerlo Lo leen Si no No me importa Gracias Ah que la mujer Que tenía el sangrado irregular Abundante Si Y que pues tuvo Ovario poliquístico Y que tuvo terapia hormonal Y que era chingada Y que tiene el sangrado transvaginal Importante El estudio de elección Para corroborar el diagnóstico Es el de grado fraccionado Les dije o no Que me mochaba un huevo ¿Verdad? Porque Estos son para otro tipo de patologías Ahí se pueden leer La descripción Del por qué no Y por qué sí ¿Verdad? Se pueden leer Léanlo ¿Por qué el de grado fraccionado? Ahí está Leando ¿Por qué el de grado fraccionado? Y por qué no usamos otro tipo de estudio Como este ¿Verdad? Ahí dice por qué Solo quiero comentar Que esto es el estudio De primera elección Para hacer la exploración Complementaria O sea Vamos a explorar Primeramente Ver qué pedo Pues un ultrasonido Pero si queremos saber Qué es el de grado fraccionado Muy buena opción Ah y aquí Pues qué pendejos Mujer de 31 años de edad Es la paciente Que está entrando En fase activa De trabajo de parto Pero Pues ya no se me va a olvidar jamás No sé por qué puse Frecuencia de contracciones Porque puede tener también Contracciones la mujer Y no estar en fase activa De trabajo de parto Me siento como un pendejo Pero Ya sabemos que es La dilatación cervical Aquí está la descripción Pueden leerlo Si quieren Si no quieren Ya saben Que no me importa El de la mujer Que tuvo una hemorragia Postparto Y pues Que Cuál es el mínimo Para considerar La hemorragia postparto Pues 500 mililitros De sangre Muy bien Y la mujer Que tiene Cistosele La mujer menopáusica Con cistosele Y con Urgencia miccional Y todo ese tipo de cosas Pues qué vamos a hacer Si no viene la opción De pesario We Cirugía pélvica Reconstructiva Sería la otra opción Aquí pueden checar Que radioterapia No tiene nada que ver Con el caso clínico Y pues Cistosele Como pueden ver Sale chavos Pónganse bien Truchas con estos chavos Cuando estén leyendo Su caso clínico Tienen que tener El diagnóstico Ya No sean Este Esos médicos Que no saben Ni qué chingados Puede tener un paciente Diagnósticos diferenciales Todo Aunque suene muy mamón El buen lupus Nunca falla Y ya Pues además Si quieren leerlo Lo leen Si no no Ok Del paciente Este de niño Que parece que tiene Una amenaza de aborto O una ruptura De membranas prematuro En verdad Y que está indicado Para Disminuir De forma importante La morbi-mortalidad Del pinche morro Pues la inducción A la madurez pulmonar No se olviden Que la pregunta Dice Disminuir De manera importante La morbi-mortalidad Del morro Y el embarazo Es menor a 34 semanas De gestación Y estas opciones Ni siquiera nos Dice O tiene algo que ver Con el pinche morro Más que esta Así que a veces Hernán Nos regala preguntas Y a veces Hernán Nos quita preguntas Como pueden ver La pinche Descripción Está Más allá De mi laptop No podemos leerla 100% Pero vale Pene Ok La mujer con disminorrea Por Endometriosis El tratamiento es Progestina No lo olviden Aquí la descripción ¿Por qué? Y por qué no Los otros Bueno Vamos a esta Paciente El caso clínico Difícil Que es un poco difícil Porque efectivamente No nos da muchos datos Y tenemos que saber Cuáles son los datos Pivotes Para diferenciar Una eclampsia severa A una Preeclampsia leve Y pues aquí están La tenemos bien Pueden checarse Aquí Porque la tenemos bien No me voy a detener Para hacer más largo el video Vámonos Vámonos La mujer que tiene El cerebro y seleccionado No es histerectomía Es una Ablación Endometrial Un caso Ok La paciente Tiene una Hiperplasia Endometrial La detalla Ni en cuenta Se lee Aquí La conclusión Dice que La ablación Endometrial Hormonal O quirúrgica Constituye La primera línea De manejo En pacientes Prevenopáusicas Con hiperplasia Endometrial No Atípica La que es Atípica Ahora sí Que Es la Histerectomía La histerectomía Por su parte Se reserva Solo para Aquellos Casos En los que Existen Atipia Es que Pero es que No sabemos Si tiene Atipia No Pero aquí Con atipia Es una Atipia Ablación Endometrial Por Una Hiperplasia Endometrial Hay que ver El caso Clínico Otra vez Rapidísimo Es la mujer Que tiene El cerebro Exilacionado Y el sangrado De características Catameniales Catameniales Profusos Va a tener Una hiperplasia Endometrial Y por su edad ¿Verdad? Bueno Ahí está La sacamos mal Aquí Aquí La sacamos mal Y bueno La mujer Esta que tiene Los datos Y que nos arroja Sus laboratoriales Con La prolactina Y la progesterona Pues Es un Pinche Sínome Ovario Poliquístico Que nos Quiso Confundir Aquí Se pueden Leer Las descripciones De las Respuestas Que están Incorrectas Y de la que está Correcta También Aquí está Se lo leen Y bueno Aquí por la Hiperprolactinemia Que por qué Se encuentra Esto Pues aquí Ya les dije Que es por la Liberación De la hormona Guamatropina Inhibición De la liberación Si quieren leerlo Pues lo leen Yo no lo voy a leer Ah ¿Qué? 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 No No mames No mames No mames Discúlpenme Por esta reacción Que tuve Es que este es Un caso De una mujer Que tiene Endometriosis No mames Me voy a quitar Los lentes Wey No mames No mames Ah Que Que wey estoy Este tipo De casos Clínicos Muchachos Son los que Tenemos que Tener cuidado Porque parece Que era una epi Y yo me fui Con la Pinta cabrona Neta Que pendejo Wey Llorando positivo Dudoso No tiene fiebre No wey No 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 Que Que sayo baby Sayito Danasol Dan la verga Y bueno Las mujeres Que tienen Incidencia Pues en la Fiebre Puerperal 5% Hoy se llama Sepsis Puerperal Antes se conocía Como fiebre Puerperal 5% Y la explicación Que llega Hasta más allá De nuestra Pantalla Si la quieren ver Y bueno Pues el de la Prueba de Velocidades Coriónicas Para el morro Y ahí ya Si quieren verlo Menos de 50 copias Para el Pinche Parto Transvaginal Menos de 50 copias Menos de 50 copias Para el embarazo Transvaginal Si quieren leerlo Leen Y Que la mayoría De los pacientes Con infección Con Con este Con clamidia Son asintomáticas Si quieren leerlo También eh También Las que tienen Clamidia El causante Más este Cabrón Para la Salpinguitis Aguda Es clamidia Pero pues aquí Es epidemiología O no sé Estuvo mal Nuestra respuesta Pueden checarse Por qué estuvo mal Le dan pause Y lo leen Y en esta Que Que una epi Fue cuando mi mamá Me interrumpió Ok Si Ok La escala Para la epi Si claro 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 que si Si como no La sacamos muy bien Porque ya cuando Tenemos este El absceso Que Se diseminó A estructuras Extrapélvicas Verdad Con datos De peritonitis Dice que la paciente Tiene datos clínicos Imaginológicos De peritonitis Con ataque Al estado general ¿Por qué? Porque tiene Pues La tumulación El absceso Tiene Colección En el fondo De saco De Douglas El líquido Libre En bordes Mal definidos De ver Un aumento Del flujo Obárico Izquierdo Y bueno Pues muchísimas Gracias amigos Gracias a todos Por ver el video No olvides Suscribirte Darle like Y ver los demás videos Si quieres Aprender más Y ver más Preguntas Que si hicieron En los enarms Pues puedes Checar mis videos Anteriores No te olvides Que voy a seguir Haciendo más videos Esta comunidad Está creciendo Cada vez más Y más Y más Y más Y también voy a hacer videos Así estilo Como igual De lo que aprendí aquí En mi plataforma Enarm Y de las flashcards Que están muy bien resumidas Manejan gold standard Y maneja Diagnóstico Tratamiento Y todo Así súper sencillo Y fácil Que en un video De dos o tres minutos Te puedo explicar Una patología Que tú puedes Leer En dos o tres horas Bastante compleja Y yo en dos o tres minutos Te la puedo resumir Así que vamos a empezar Con ese tipo de video Clases Así que también voy a Hacer después De que pase esto De el enarm Porque de algo Tengo que comer Y si no es de el enarm Y si no es de la medicina Base de youtube Entonces amigos Muchísimas gracias Por ver el video No te olvides De suscribirte Y si no te quieres Suscribir Al menos dale like O comenta una mamada Ahí abajo Muchísimas gracias Y pues hasta la próxima